esta voy a estar probando estos de esta marca nunca los he utilizado así que no sé qué tal salgan y igual no sé cómo se vayan a ver pero bueno primero les voy a mostrar cómo viene el producto vean aquí viene un lente de contacto aquí viene el otro también traen su estuchito y unas pinzas para que tú agarres pues el lente de contacto como vienen en conservador es muy importante sacarlos de este conservador y colocar cada lente pues en este estuchito yo ahorita yo voy a lavar el estuchito para ponerlos allí los lentes de contacto y también vamos a agregar esta solución multipropósito que es una solución pues para mantener hidratados nuestros lentes de contacto y también desinfectar los y bueno chicas esta solución también trae su estuchito es algo que me gusta que trae su estuchito y vean así viene así viene contiene trescientos cincuenta y cinco mililitros y bueno chicas así viene así se ve esta solución también pues elimina gérmenes y también hace que no se le formen así como sales a nuestros lentes de contacto entonces bueno pues esto esta solución es la que voy a agregar en este estuchito entonces ahorita permítanme bueno chicas pues yo ya fui a lavar este estuchito los voy a estar colocando en este que está de mejor tamaño y bueno pues ya le quité el sello a la solución vean así viene entonces bueno pues vamos a estar virtiendo la solución aquí y posteriormente vamos a sacar estos lentes de contacto pues del conservador que traen lo ideal es pues como son nuevos dejarlos reposar en la nueva solución aproximadamente dos horas para que se les caiga todo ese conservador vean chicas así se ven ahí no sé si los alcancen a ver pero vean ahí están y bueno pues vamos a pasarlos vamos a tomarlos con la pieza que traen no vamos a pasarlos vamos a tomarlos con la pieza esta que traen vamos a pasarlos para el estuche y bueno pues este conservador este conservador de aquí bueno pues lo vamos a desechar ahorita vamos a dejarlos reposar aquí aproximadamente por dos horas que se hidraten con la nueva con la solución desinfectante y en un ratito ya este les voy a estar mostrando cómo se colocan y también bueno también vamos a ver qué tal vienen cómo se ven y bueno chicas me emociona mucho esa parte entonces nos vemos en unos segundos ustedes y en dos horas yo bueno chicas pues ya tienen un buen rato que los puse en la solución ahorita nos los puse en la solución ahorita nos vamos a estar colocando obviamente siempre con nuestras manos pues súper limpias o he visto que algunos traen este pues como que no sé su su pintito para que te los pongas así así en el ojo pero bueno yo la verdad no puedo entonces vamos a hacerlo hacia lo tradicional con mi dedo lo voy a colocar en esta parte ahorita les voy a mostrar cómo así una vez que lo tenemos así chicas lo que vamos a hacer es así vamos a poner el otro en el otro ojo y bueno sí sí arde un poquito cuando te los pones y bueno ahorita les voy a mostrar cómo queda del aro y sin la luz del aro bueno chicas pues así se ven aquí tengo estos otros lentes de contacto que también les voy a mostrar estos también son de la misma marca mi ton solamente que son de la línea hidrotone en el tono ocre y a diferencia de los aurora bueno pues estos solamente vienen los puros lentes de contacto vean no traen estuchito ni pinzitas solamente viene el lente de contacto entonces qué bueno que la solución traía estuche porque es el que voy a estar utilizando para estos lentes de contacto entonces vamos a hacer el mismo procedimiento miento anterior vamos a ponerlos a remojar por un tiempo en la solución vamos a tirarles el conservador ese procedimiento se utiliza para todos los lentes de contacto no importa de qué marca sean ahora les voy a mostrar el tono ocre de la línea hidrotone de los mitón ven estos lentes de contacto son de la línea hidrotone de en el color ocre la verdad es que si estás buscando algo pues que se te vea un poquito más natural creo que estos son ideales como ustedes saben mis ojos son oscuros café oscuro y bueno con estos simplemente se aclararon un poquito porque estos son como le dan ese como colorcito color café clarito así se ven y me gustaron ahorita les voy a enseñar cómo se ven ya sin la luz vean así se ven me gusta la verdad me gusta muchísimo cómo se ven estos los skydive si me gustan pero la verdad es que se ven un tanto vampirescos parezco vampira me parezco a la siento que me parezco a la celín de los licántropos de los vampiros con esos ojos se ven bien este bueno pues bien muy claritos muy claritos se ven así muy vampirescos siento que esos los skydive están ideales como para no sé que te quieres disfrazar como en halloween de vampiro siento que quedan súper bien aún así están súper bonitos igual también depende mucho del maquillaje del look porque bueno por ejemplo con los skydive yo me hice ya otro maquillaje otro look y bueno para tomarte fotos y todo eso pues se ven súper bonitos vámonos a las notas finales tienen una duración de 12 meses los dos me costaron lo mismo los ahora bueno pues traen sus pinzas traen su estuche los hidroton solamente vienen los puros lentes de contacto los dos son cómodos los dos me gustaron los dos son cómodos pero siento que se ven más naturales los hidroton me gusta más cómo se ven y el tono ocre siento que se ve muy bonito bueno chicas pues así se ven estos lentes de contacto en mis ojos pero también quiero que vean pues de qué color son mis ojos obviamente también cambia la tonalidad dependiendo de la tonalidad natural de tus ojos porque bueno si son más claritos bueno pues yo supongo que se van a ver pues un poquito más claritos entonces siento que también eso influye demasiado bueno pues eso sería todo si a ustedes les interesa saber de algún otro tono bueno pues déjenmelo por aquí en los comentarios y más adelante bueno pues ya les estaré yo mostrando el tono que les interese nos vemos en un próximo videito